¡Vamos! 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 Sí, 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 continúa esta figura, esta situación que se está dando acá, compañeros. La vía no ha sido habilitada todavía, este es el punto de mayor conflicto que se tiene con la ciudadanía, la población que está protestando. Por otro lado, se mantiene estos dos cordones de policías. En la parte alta ha llegado también motocicletas del auto, y es lo que se tiene hasta ahora. ...policial que no ha estado en las jornadas anteriores, y que claro, ha dejado que circule libremente los mineros, y es el reclamo que tiene la población. Seguimos con tu relato, por favor, Víctor Hugo. Hay un fuerte resguardo policial y prácticamente han dejado a las personas al borde de la acera. Sí, 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 son varios policiales los que han llegado. Por otro lado, hay las motocicletas del auto que están en la parte alta. Entendemos que se quiere dar viabilidad a esta avenida como se lo ha hecho en otros puntos en la ciudad hoy en el durante la mañana, pero acá persiste la protesta por parte de la población que ha llegado hasta este lugar. Minutos antes estaban apostados, entendemos, en toda la vía, pero ahora han sido pues movidos con estos cordones policiales hacia las aceras. Y en la parte baja vemos también que existen vehículos que están esperando circular por este lugar para poder transitar seguramente, siendo que hay otros puntos también de bloqueo más arriba, más abajo, como se lo ha estado viendo, Víctor. Víctor Hugo, nos aproximamos a la gente mientras tenemos el audio ambiente, por favor, señor director. ¡Vamos a correr en la escuela! ¡Esto es COVID-19! ¿Ustedes se van a mantener en la avenida? Si nos vamos a mantener en la avenida, estamos defendiendo la democracia. Señor, ustedes son vecinos. Somos vecinos, no podemos permitir que la policía reprima pues al pueblo. La policía está para servir al pueblo, para servir a la sociedad, no a los choferes ni a los violentos. Queremos democracia, queremos libertad. ¿Han hecho uso de gases lagrimos en los a los minutos? Sí, sí, sí. Y nosotros simplemente estamos viniendo aquí a hacer controlar nuestros votos que hemos emitido en forma democrática. Le agradecemos, ahí está. Hay movimiento de la UTOB también, Héctor. ¿Ya han llegado a este lugar? ¿Ya han llegado a este sector? Ahí está, están haciendo uso de agentes químicos en este lugar. Han lanzado gases en las motocicletas, ya lo están pudiendo ver. Están circulando en motocicletas y el acompañante que va por la parte trasera ha hecho uso de gas lagrimógeno. La gente está afectada, ya lo están pudiendo ver. Bueno, es lo que se ve, Héctor. El uso de agentes... ...desde la plaza Isabel la Católica. En este lugar la gente se ha concentrado para defender su derecho. Inmediatamente la policía ha llegado para despejar la zona. Se han colocado a ambos lados de la vía con los escudos correspondientes, mientras que un contingente policial estaba en ese momento en motocicletas habilitando el paso. Y es lo que ustedes pueden apreciar, son imágenes en directo de lo que está sucediendo en este lugar. Obviamente nuestro equipo de prensa está con todo el equipo correspondiente para que usted pueda ser informado. Adelante, te escuchamos. Estamos viendo a la gente afectada acá en este lugar. Ha sido uso de gas lagrimógeno en Sprite, lo que ha sido rosteado en el descenso de las motocicletas por el lado izquierdo. Y pues ya estás viendo, la gente se ha visto afectada. Quienes estaban manifestando en este lugar y también se ha abierto ya la vía. Los vehículos han pasado por acá, algunos de ellos, lo hemos podido ver. Y no solamente los que están manifestando, sino también la ciudadanía que está circulando en sus actividades se ha visto afectada también en la misma situación. Por favor, le vamos a pedir a nuestro compañero camarógrafo que puede enfocar unos instantes en la plaza Isabel la Católica. Así es que en este lugar continúa la policía. Miren lo que están tratando de hacer. Bueno, tratar de evadir los efectos del gas. Ahí está la plaza Isabel la Católica. En este lugar continúa el resguardo policial. Ustedes pueden apreciar. Están obviamente con el equipo correspondiente los efectivos policiales para despejar la ruta. Sé si fuera necesario utilizar los, bueno, estos cartuchos de gas lagrimógeno. Víctor Hugo, te seguimos escuchando. Se habilita el paso. Hay muchas movilidades que vemos transitar por el lugar. Unas cuantas movilidades, motocicletas que están intentando circular por acá. Pues en la parte baja también hay otros puntos de bloqueo, Héctor. Y pues vehículos ya han sido llevados por otras vías. Lo que sí, continúa este resguardo policial. Los efectivos del auto que pasaron en motocicletas ya no han retornado. Y pues la gente se está concentrando una vez más con los reclamos correspondientes luego de haber sido afectados por el gas, señores, han retornado. Totalmente. Y en moto han pasado y nos han ruciado con gas. Esa es la policía, ¿no? Eso nos quieren enfrentar a nosotros, ¿no? Eso son valientes y después se escapan, ¿no? A recibir órdenes nomás de ese mancagasto del ego de mierda. Gracias. Bueno, es la molestia de la gente que estamos escuchando. Ya los efectos del gas han pasado y se están reuniendo una vez más ahí tarde. Perfecto. Tenemos ahí una vez más. Se han vuelto a reagrupar cada una de las plataformas, aquellos que siguen el 21F y la ciudadanía como tal en este punto que en los últimos días ha sido muy caótico. El viernes, el sábado, el domingo, ayer lunes y este martes se han congregado. Y no solamente porque en ese lugar estaba muy cerca, obviamente, del centro de cómputo de ese entonces, el Tribunal Supremo Electoral, sino que posteriormente es uno de los puntos de concentración que han elegido porque está, obviamente, cerca de la Plaza Ávaroa, donde está el órgano electoral como tal. Ahí tiene usted las imágenes. En directo tenemos audio ambiente, señor director. Viene, 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 viene. Al medio, ponte, venga, al medio, ponte. ¡Va a ver, señor! ¡Va a ver, señor! ¡Va a ver, señor! ¡Va a ver, señor! Pues vamos a tomar los recados con los camaradas. Vaya pegando pie, vaya pegando pie, vaya pegando pie! ¡Va a ver, señor! ¡Vamos, señores! ¡Vamos! ¡Vamos, señores!